Muy buenas a todas y todas, seguimos con este gran especial y este para mí es todo un placer y sobre todo un orgullo hablar con todos estos actores, actrices que hemos podido ver en la película que sigue en cines, por favor ir a verla en la sociedad de la nieve que también está en la plataforma de Netflix y hoy tengo conmigo a Francisco Romero, ¿cómo estás Fran? ¿Cómo estás Verónica? Muy bien y vos? Muy bien, qué guay, estoy encantada porque de verdad quería hablar contigo, es que me ha encantado, bueno obviamente todos tenéis un papel diferente, más menos tiempo, pero es que es muy difícil, sois muchos, sois muchos. Somos muchos y también siento que es el desafío de la peli, el mostrar distintas escenas en un lugar donde estuvo tanta gente siempre toda junta. Exacto, y como hablaba también con tus compis, yo creo que esta película hay que verla más de una vez, mínimo dos o tres, para captar un poco la esencia de todos, porque si no te pierdes. Haciendo cositas distintas o, no sé, la trama de cada personaje distinta, eso es lindo. Incluso mis amigos me dijeron, ahora la vi por segunda vez y me di cuenta de cositas que por primera vez, no sé, te metes en algo más general. Claro, que no te das cuenta obviamente, porque tú puedes estar viendo quizás yo que sé a Enzo a actuar que hacen en UMA, y por detrás están los chicos haciendo otra cosa, o uno está de los nervios, o otro está durmiendo, le está haciendo masajes o lo que sea, pero increíble, increíble, Frank, de verdad. Muchas gracias. Te lo he dicho detrás de cámaras, pero yo siempre lo digo adelante para que todo el mundo sepa que nosotros de verdad que estamos súper encantados con estos papeles de personas reales, estamos hablando, ¿no? Pero bueno, quiero empezar, obviamente primero tengo entendido, y como te había preguntado, es tu primer papel en una película, eres uno de los actores nobeles que hemos podido ver aquí en la Sociedad de la Nieve, ¿cómo así decidiste primero qué estabas haciendo? ¿Tú ya querías dedicarte a la actuación, hacías teatro, como otros de tus compañeros también, o cómo fue? Yo hago teatro desde chiquito, soy de un pueblo que es cerca de Buenos Aires, entonces me mudé acá a los 17 para estudiar, seguí estudiando teatro, hice una obra de teatro, y después un día me llegó este casting, que decía como para importante película, no sé, pero medio que todos los castings siempre dicen lo mismo, y dije bueno, no sé, mando, y me acuerdo que la escena decía como que hacía frío, entonces puse el aire acondicionado de mi casa, y no lo miré mucho porque dije, si me lo pongo a sobre analizar, no voy a terminar enviando nada, y lo envié, y después me respondieron, envía otro, y otro, y otro, y un Zoom, y un Zoom con el director, y un viaje a Uruguay, y fue como un casting de dos semanas en Uruguay, que también coincidió con la pandemia, entonces tuvimos una semana de cuarentena, ya conocí bastantes de los chicos ahí en la audición, así que fue hermoso eso. Bueno, para los que no sepan, o no se hayan dado cuenta, porque yo sé que de la película a cuando estamos entrevistando, hay un cambio radical, evidentemente, Frank interpreta a Daniel Fernández Strauch, uno de los mil valientes, para mí un personaje con tantas capas, con decisiones increíbles, cuéntame, Frank, cómo fue un poco adentrarte dentro de la vida, y de este momento tan obviamente trágico, dentro de lo que cabe, ¿no? De Daniel, porque de verdad lo has hecho increíble, y hay tanta profundidad, y sobre todo compartes mucho con Esteban, ¿no? Diálogos, cuéntame un poquito todo eso. Fue muy hermoso, fue muy emocionante, es muy sensible el hecho de acercarte, o acercar el personaje a algo que te toque a vos, como en dónde se acerca a mí este personaje, y empezar a explorarlo desde ahí, tuve el agrado de conocerlo a Daniel, tuvimos varias entrevistas, y es muy loco, porque incluso dentro de la charla con él ya te das cuenta cómo fue él en la montaña, cómo es él contándome cómo fue, y también me doy cuenta, no sé, qué papel tuvo, él fue el más grande de los que sobrevivieron, sin contar a Javier Metol, que era el más grande, tenía 26, y siento que había algo de, como de un liderazgo de los primos medio en las tinieblas, de saber qué cosas podían separar al grupo, qué cosas podían unirlas, qué podía alentar a los más chiquitos o desalentarlos, y eso es muy precioso, porque también es alguien que lo muestra desde un lado mucho más chiquito, o mucho más que puede pasar desapercibido, no sé, su charla con Fito de tenemos que comer, pero no decirlo, viste, como algo adelante de todos, así che, vamos a comer, como algo bien planificado, es alguien que planifica, y eso, y la conexión con sus primos, con Eduardo y con Fito, siento que es precioso el hecho de eso, de intentar poner sus ideas en la sociedad a través de detalles, viste, como primero le dicen a Eduardo, como a ver, fíjate, decirle vos a Marcelo de que tenemos que comer, Eduardo era más amigo de Marcelo, entonces también como una estrategia de, a ver por ahí, podés empezar vos por esto, y es muy hermoso, y también es muy hermoso el vínculo que formamos los actores también, con Rafa y con Cucu, también como casi hacíamos muchas cosas juntos, los entrenamientos, esas cosas, entonces hicimos también como un vínculo fuerte de actores, que después se puede ver un poco en el primaje adentro del fuselaje. Hombre, claro, sí, sin duda, porque es lo que ves mucho, cómo empatizas y cómo algunos obviamente venían del equipo de rugby, pero otros no se conocían tanto, porque hay varias personas, claro, obviamente, pero, ¿cómo fue para ti también el antes y después, digamos, de interpretarlo? Porque hay muchas cosas que tenías que aprender, hay mucho ensayo, y después también, cuando ya habías dejado este personaje, por decirlo así, esta interpretación, digamos, atrás, ¿cómo fue para ti volver a ser de nuevo Fran? Bueno, creo que igual nunca, siempre está Fran metido medio en todo, en los ensayos, en el set, fuera del set, pero sí, fue muy hermoso y muy llenador haberme puesto en la piel de Daniel, porque me dio muchas herramientas a mí como, a lo personal, como amigos, formas de afrontar las cosas, maneras de plantarse, y del rodaje lo más hermoso fue eso, como toda la sociedad de actores, que también se formó, porque nos conocimos, tuvimos muchos meses de ensayos antes, compartimos comidas, compartíamos una habitación al lado de la otra, entonces, siento que es muy hermoso desde el lado de Jota y la producción, haber creado estos vínculos, primero desde los actores, que después se pueden ver reflejados en la peli. Claro, porque erais muchos, es decir, sois muchos, entonces, a que sí, llevar una relación también tan guay con todos, es como, sabes, que siempre puede haber roces, yo qué sé, en plan también, obviamente cuando estás, la transformación física también viene con muchas cosas mentales que hay que afrontar, porque tú puedes estar un día como loco por comerte una hamburguesa, yo qué sé, lo que quieras, y estar enfadado porque no puedes hacerlo, es decir, eso también implica muchos cambios en ti, ¿cómo fue este proceso? Sí, y que algunos también tenían una dieta más estricta que otros, entonces por ahí yo podía darme el lujo de comer algo, pero era, ay, no lo quiero comer adelante del otro, porque no estaba comiendo nada, y claro, yo comiendo acá en pleno set. Provocando ahí. Era loco, claro, provocando. ¿Y cuánto subiste y cuánto bajaste de peso en tu caso, Fran? Yo me costó mucho subir, pero habré subido a poner 5 kilos, y después bajé muy poquitos kilos, porque cuando empecé a bajar se me notaba mucho en la cara, creo que habré bajado los primeros 2 kilos, y me dijeron, bueno, pará, porque tampoco queremos mostrar de tu personaje tanta delgadez, así que no tuve que bajar tanto como alguno de los chicos, pero por algo más físico mío, de que se me notaba mucho más acá en la cara de entrada. Sí, sí, claro, como que tú, lo primero que bajabas y se notaba, obviamente, eran los rasgos faciales, ¿no? Claro. Es decir, claro, cada uno bajó, porque no me acuerdo qué me dijo, bajó como 22 kilos, hay muchas personas que bajaron más y menos, pero ha sido toda una labor muy grande. Sí, 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 ¿y qué te llevas de esta experiencia? También de toda la gente acompañándote en eso, porque era, no sé, el resto de la gente del set almorzaba en otro lado para no almorzar con nosotros y que veamos cómo alguien comía mientras nosotros no, la verdad que todos ahí estuvieron muy bien, hermoso. ¿Y qué te llevas de toda esta experiencia? Me llevo muchos amigos, primero, me llevo certezas de quién quiero ser o qué quiero hacer, eso es muy hermoso, como trabajando ahí me di cuenta de que algo de que esto me llena, y esto me encanta, que por ahí a lo largo de los años siempre supe que quería ser actor, pero era como, ay, no sé, y si en realidad no, no sé si me gusta, o si podré, entonces siento que este proyecto también me dio muchas seguridades en ese aspecto. Y lo mejor, amigos y experiencias, me llevo amigos increíbles, y mucho aprendizaje de estar en un set, de filmar en un set, de todo, de ser dirigido por Jota, que fue hermoso, todo muy precioso. Yo creo que esto es una experiencia no solamente, obviamente, para un actor, para una actriz, pero también a nivel de, como te digo, como una especie de práctica, es decir, que te sirve más que quizás, yo que sé, hayas estudiado dos años, y sin quitar mérito a la universidad, ni a los estudios, pero claro, aquí estás en un entorno que estás, estás trabajando con actores que han hecho más trabajos, estás trabajando con un director muy conocido como Bayona, para ti, ¿cómo crees que quizás este proyecto te va a abrir puertas, y también como tú dices, tú quieres ser actor, ¿no? Es decir, quieres dedicar ya ahora toda tu vida, 100% a la actuación. Sí, 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 me encantaría, y es hermoso, sí, el hecho de pasar por el cuerpo, esas cosas, pasar por el cuerpo todo lo que ames, siento que es una buena forma de decir, sí, eso es cómodo para vos, de saberlo. Y tal y como, recuerdo que en San Sebastián Enzo le pregunté, ¿cuál es esa pregunta que más se repite, que más le habían hecho, y cuál es esa que le gustaría hacer? ¿Cuál dirías tú para ti? ¿Cuál es esa pregunta que se ha repetido siempre en todas las entrevistas que has realizado, Fran? Ah, mucha pregunta de, bueno, la típica pregunta de la historia de, ah, ahí se comieron entre sí, como a quiénes comieron, como la pregunta del morbo de la historia. Exacto, sí. Siento que también la peli da como un giro a mostrar otras cosas más aparte de esa idea inicial por la cual la gente está interesada en la historia. Es decir, guau, se comieron a sus amigos, y es como, mira todo lo que sucedió, el debate increíble, esa escena hermosísima, en decisión de si hay que comer o no, me parece que eso es lo hermoso de la película, una visión fuera del morbo, más desde el amor, la amistad, la sociedad. Claro, que no solamente era una pregunta de sí o de no, era una pregunta y una acción que indicaba a muchas cosas de detrás, es decir, que eran al final tus amigos, que era la familia, que era la gente con la que habías estado, que también es los días que llevas ahí, es decir, hay tantas cosas que se plantean, pero sí, tienes razón, es decir, hay mucha gente que pregunta sobre eso. ¿Y cuál es esa pregunta que te gustaría que te haga? Ay, qué difícil. La pregunta que me gustaría que me hagas... Hace poco alguien me hizo una pregunta, que es muy simple, pero nunca nadie me la había hecho, y me pareció gracioso, que es si tuve frío, y me sorprendió cuando me decían... Claro, nadie nunca me preguntó si pasé frío en el rodaje, y la primera pregunta que me hizo la otra vez una amiga, cuando la vi, che, estuviste un montón de frío, ¿no? Y sí, me acuerdo que el primer día de rodaje hicimos así como un... Hicimos hasta la montaña, subíamos como unos camiones de montaña, como una hora de viaje, e hicimos como una impro de cómo sería el primer día del accidente, sacando a los heridos, y estábamos vestidos con nuestros vestuarios, como de civiles, con zapatos, y teníamos medias térmicas igual, pero el frío que empezamos a tener en los pies con la nieve, tan fuerte, que en un momento era, necesito parar, y me tenía que sentar, venía gente a masajearte los pies, cambiarte las medias, y cuando volví esa noche al hotel dije, yo no puedo hacer esto cuatro meses más, con este frío, y recuerdo el último día que grabamos lo de los helicópteros, cuando nos rescatan, yo estaba con el mismo vestuario, mismas medias, y con la nieve hasta la rodilla, y no sentía nada de frío, entonces me pareció un loco como el cuerpo se acostumbra a esas temperaturas, y así supongo que también ellos sobrevivieron, a un cuerpo que se acostumbra a lo que está pasando. Claro, que busca un cuerpo que busca sobrevivir, y también la adrenalina en tu caso, porque obviamente estás ahí con la adrenalina a tope, de actuar, de hacer un trabajo, pues, que tú quieres hacerlo bien, y ahí va mi siguiente pregunta, ¿eres muy crítico contigo mismo? Es decir, cuando te has visto. Me pasó de ser muy crítico al principio, me acuerdo, una de las primeras escenas, Jota me dijo como estuvo muy hermoso, gracias por eso, y ahí yo dije, a partir de ahora, si no me dices estuvo muy hermoso, es porque estuvo mal. Ya. Entonces tenía como ese problema, ay, ahora no me dijeron nada, entonces estuvo raro lo que hice, estuvo bien, y después, como nada, hablando con una amiga también, llegando a las conclusiones de, bueno, a ver, es tu trabajo, no te vas a celebrar, siempre que hagas algo, como, y también, como confiar en el criterio de Jota, que siento que jamás, dejaría una escena que no le gusta, como terminada. No, creo que es un director muy exigente, como dicen todos, pero claro, porque quieres tener, lo mejor de lo mejor, y creo que se ha conseguido, se ha conseguido, de verdad, es muy sensible, es muy detallista, y siento que, la exigencia, también hace que, todo eso, resalte mucho más. ¿Y cuántas veces has visto la película, ya Fran? Ya sea en cines, o en Netflix. Ya vi, tres veces. Tres, muy bien. Tres veces, la primera la vi con todos los chicos, los actores, acá en Buenos Aires, y con Jota, y, fue rara verla, porque, como que, más que nada, veíamos a ver, ay, qué escena quedó, qué escena no quedó, y la segunda, la vi en el Festival de Cine de Mar del Plata, sí, y eso fue increíble, fue un loco, porque, estábamos todos los actores, nuestra familia, gente que, tampoco era parte de nuestra familia, mucho público, era enorme, el auditorio, estaba Jota, estaban las productoras, fue muy precioso, María Laura, la coach actoral, y directora de casting, y, verla con público, por primera vez, fue, muy loco, porque, la primera vez que la habíamos visto, era entre nosotros, pero ahora, sentías como, el, no sé, el llanto del público, o, los gritos, cuando ves el accidente, y, quedan silencio, y escuchás, la gente incómoda, en esa función, la gente aplaudió, cuando nos rescataron, los aviones, y eso fue muy increíble, como todo un auditorio, aplaudiendo, una escena en el cine, imagínate, fue muy emocionante, ¿y cómo fue para ti, esa experiencia? Porque claro, actor novel, nunca habías estado en festivales, supongo, sentías rodeado, un poco, con todo el cariño, de la gente, los llamaba, y también el fotocall, porque, has posado, habías hecho fotocall, has hecho entrevistas, cosas especiales, entonces, ¿cómo es para ti, ese mundo nuevo, digamos? Fue divertidísimo, como un juego, fuimos con mis amigos, nos vestimos todos fabulosos, fuimos, nos reímos de todo, de la situación, de estar sacándonos fotos, de gente que no te conoce, te saluda y te felicita, y todo, es muy precioso. Y te preguntaban, alguna vez decías, oye, ¿tú quién eres? ¿Os reconocían? Porque ya te he dicho, que a veces es un poco difícil. Es muy difícil a veces, incluso yo a veces me confundo, digo, ay, este, ah no, es Mati, pensaba que era yo, y hay algo de las caras, que algunas, todas sucias, son parecidas. Claro. No, a las a ellas sí, me reconocieron algunas personas, fue muy hermoso, pero también esta historia toca tan profundamente a algunas personas que se acercan desde un lado muy vulnerable, y a decirte gracias por presentar eso ahí en esa pantalla, incluso como poder compartir ese dolor, como si esas personas tuviesen el permiso de decir, ay mirá, acá puedo yo poner esto que siento, porque esto me lo habilita. Y a raíz de esto que me cuentas, ¿cuál ha sido, si recuerdas, o como tú me digas, ese mensaje que quizás has recibido de algún seguidor, seguidora, de alguien que ha visto la película, más bonito, que te ha calado quizás? Ay, recibí mensajes muy hermosos, muchos de gente que conozco, amigas de mi madre, que me decían, me acuerdo de chiquito, cuando actuaba, si querías ser actor, y ahora te vi, y eso era muy emocionante, y también me emociona mucho el mensaje de alguien que no me conoce, que no sé, mensajes de gente de otros países, que dije, wow, esta persona, no solo se tomó el tiempo de buscarme en los créditos, sino de buscarme en Instagram, de escribirme el mensaje, y un mensaje muy precioso, no es un te vi, felicitaciones, como algo de, che, mirá, me sentí muy identificado con tu personaje, gracias por la parte de las rimas, que puso con un poco de alegría a ese fuselaje, la verdad que me emociona hasta decirlo, es muy hermoso los mensajes que recibí. Oye, pero todos hasta el momento, es decir, todas las críticas, no solamente estamos hablando de periodistas, que ya hemos visto obviamente en festivales, la película, sino que lo seguimos viendo, y que seguimos disfrutando, en cierta parte, como se dice, entre comillas, disfrutando, porque es un acontecimiento que pasó fatal, claro, pero siempre recordamos, porque es algo que habéis tratado con mucho respeto, o sea, supongo que te lo habrá dicho la gran mayoría, y se nota el respeto y cariño que habéis puesto en cada uno de ellos, entonces, aquí vienen mis dos preguntas para terminar, bueno, primero esta, quería saber un poco, también, qué valor te llevas de este personaje, qué destacarías de él, algo de la templanza, de la escucha, y de poner primero al grupo, como si tu idea crees que no va a caer muy bien en el grupo, fijarse bien cómo hacer para que caiga bien en el grupo, algo de la comunidad primero, para que todos podamos salir juntos, siento que sí, algo del pensamiento de que solo no puedo, sino que está bien hacerse de una sociedad, hacerse de una familia, y saber que no todo va a ser como uno lo haría solo, obviamente, y encontrar la forma de que todos estén contentos y funcionando. Claro, era como un eje, ¿no? Que permitía a todos, pues, como una cadena, que necesitas al final estar así para que una cadena sea más fuerte, necesitas que vayan todos así, y que si faltaba cualquiera de ellos, no era lo mismo. Te rompía. Sí. De verdad. Y para terminar, Fran, porque no te quiero quitar mucho tiempo, estáis a tope, y eso me gusta, que estáis muchos dando entrevistas, en redes sociales, poniendo cosas bonitas, fotografías también, que os agradecemos que pongáis mucho, porque a veces Netflix no sube todas las fotografías de la sociedad, pero me encanta mucho ver nuevas fotografías distintas, claro, fotografías vuestras, y quería saber, si tuvieras, yo sé que es difícil, pero si tuvieras que quedarte con un fotograma de la película, con algún frame que te ha llamado la atención, ya sea que salgas tú o no salgas tú, ¿con cuál te quedarías? Ay, qué difícil. Creo que a mí de las escenas que más me gustan, y los fotogramas hermosos que hay cuando terminan de irse en el helicóptero, y queda como ese hogar vacío, son imágenes quietas, como la botellita llenándose, o el fuselaje vacío, y esas cosas, no sé, el hecho de que haya sido tan rápido, como nos vamos, agarramos la valija, y el ruido, y un momento, boom, se cierra la puerta, y queda, silencio, fue un hogar por 72 días, así como, abandonado, y con cosas que, que marcaron que ahí pasaron cosas, la botellita llenándose, todas las, las cosas que hicieron para sobrevivir, incluso los huesos que hayan quedado, como todo algo de que marcó una experiencia, e incluso solo mostrar eso, solo con música vacío, te da tanta imagen, tanta imagen de wow, todo lo que pasó acá, quedó esto. Claro, y aparte que eso no sea el final, ¿sabes? Sino que va más allá. De verdad, ha sido estupenda, es de mis favoritas, te lo digo de verdad, espero que estos premios también, que está cosechando hasta ahora, y las nominaciones que tienen, pues que también sean parte de vosotros, que tengáis en cuenta que, esto es parte de un equipo, todo esto, el equipo sois vosotros, el equipo de producción, obviamente, el gran Bayona que está aquí dentro, dirigiendo la película, y nada, de verdad, muchas gracias Fran. Muchas gracias a vos, hermoso. Gracias, vamos a pasar al juego, porque no es, no hemos terminado aún, así que ya sabes, vamos allá, a ver qué preguntas te tocan. Espérate que aquí tengo dos, vamos con esta. ¿Qué es lo que más te molesta de la gente en general? Lo que más molesta de la gente es, creo que el compromiso en planes, o en esas cosas chiquitas, como, si, si alguien me dice, che, nos vemos el sábado a las cinco, para tomar el té, yo el sábado me despierto, y ya estoy pensando, hoy a las cinco, voy a ver a esta persona, entonces si después esta persona, uy, al final no puedo, y me pone a las cuatro, yo digo, ah, me pone, del orto, pero bueno. Los cambios, los cambios drásticos. Sí, pero, pero bueno, son entendibles a veces. Hombre, depende, depende de las excusas, total. Vamos a la siguiente. Dale. ¿Crees en el amor a primera vista? Creo que hay una idealización, a primera vista, que también es lo que impulsa, a querer conocer a la otra persona. No sé si es amor a primera vista, porque siento que el amor, se constituye de muchas otras cosas, pero, si hay algo de una idealización, a primera vista, que es lo que te motiva a decir, ay, a ver, te quiero conocer un poco más. Hombre, claro, como dicen, todo entra por los ojos, y a raíz, yo creo que el amor, es algo que se construye también, una base. Pero, me gusta, me gusta, me gusta tu respuesta. Y la última, vamos a ver, Fran, ¿qué te toca? ¿Qué es lo que no puede faltar en tu maleta, cuando te vas de viaje? Protector solar. Oye, qué bien. Siempre. En el sentido friki del protector solar. Oye, pero está bien, porque mira. Lo cual fue un problema allá en la montaña, porque en maquillaje siempre era, che, ¿me podés reforzar un poco el protector solar? No, tú te ponías, tú te ponías protector antes del maquillaje que te hacían. Claro, todos nos poníamos, porque ahí el sol era muy fuerte. Claro, con la nieve y el reflejo, es que es especial, no me imaginaba yo tanto, es decir, claro, a veces ves que dice la gente en la nieve, claro, yo aquí nunca... Y el problema es que a veces estás maquillado, tenés una hora y media de maquillaje encima, y por ahí querés renovar el protector solar y no podés, entonces por ahí te tiraban el que es en spray, o esas cosas. Qué heavy, qué heavy, vaya a tomar paso. Sí, la gente de maquillaje, la verdad que increíble. Hombre, el maquillaje. Todos, fue muy increíble. Es que el maquillaje, el vestuario, la música, de la que no hemos hablado tampoco, es como todo forma parte de este peliculón. Sí, total. La gente de arte, la gente de arte, era exquisito, cuando fuimos al hospital, en la escena final, abrían los cajones del hospital, y había, no sé, alcoholes de los 70, agujas viejas, y quizás era un cajón que no se iba a abrir en ninguna escena, pero la gente de arte, todo, todo estaba ambientado en los 70, y la gente de vestuario, toda la gente, había 300 extras, entonces era un viaje en el tiempo, vos entrabas al set, y estaban con cámaras viejas, la gente vestida, setentosa, todo el hospital, renovado, entonces, era un viaje, es muy increíble, el trabajo de todo. Para hacerlo más verídico, todo, pero qué guay. Sí, muy increíble. Y ahora que me dices de esos años, y ya terminamos con este, te lo juro, es solamente, si tú pudieras viajar, otra película, supongamos, se presenta en otra película, ¿a qué año te gustaría ir en esa película? Es decir, qué te... 1920 me copa. ¿Los 20? Sí, y también te diría un... 1880, por ahí, sí, me copa. Te gusta esa moda, porque la moda, por la música, por todo, todo el concepto. Por la sociedad, por, no sé, la gente andando en carruajes, me imagino en Nueva York en 1880, está como algo muy loco. Qué guay, me gusta. Espero vengan nuevos proyectos, Fran, espero verte pronto, de verdad, esta es tu casa para lo que necesites, que sigas, bueno, que hagas teatro, que hagas series, que hagas cine, que haya muchos proyectos este 2024, y que esta sea una gran carta de presentación para todos vosotros y vosotras, de verdad. Hermoso, muchas gracias. Así que te dejo para que despías esta sección de entrevistas, ya sabes, puedes invitar a la gente a lo que quieras, así que te dejo. Vayan a ver La Sociedad de la Nieve en cines y en Netflix, en cines queda Los Últimos Días, pero es una experiencia increíble verla en cine también, y si no en Netflix, la van a pasar muy bien, es una película que es dura, pero te deja con una sensación muy hermosa y con ganas, con ganas de vida, y con ganas de llamar a tus amigos, y de llamar a tu familia, y de debatirla, es preciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!